Música Un año más celebrando la independencia de nuestro hermoso país. 202 años se conmemoraron el pasado 15 de septiembre. El evento que muchos esperaban fueron los desfiles que partieron desde el Divino Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán en San Salvador. Muchas familias salvadoreñas llegaron a tempranas horas para buscar los mejores lugares donde no perderse esta gran celebración. He venido con mi familia, con mi mamá, mi hermano, mi sobrina y con mi hija. Y nada, pues la expectativa de ver el desfile de los soldados, de los estudiantes, ver la panda. Y ya vimos por ahí algunas carrozas que llaman la atención también. Son nuestras raíces, ¿verdad? Tenemos que estar orgullosos de lo que nosotros somos. Y es importante también darlo a conocer a las demás personas. Entonces creería que sí es importante que vengamos. El desfile militar fue el primero en iniciar. Las diferentes unidades de defensa nacional se pudieron apreciar por un lapso aproximado de cuatro horas. En este se pudo admirar las diferentes destrezas militares, dando un verdadero espectáculo a los espectadores. La marcha al compás de las bandas de los diferentes destacamentos militares del país fueron otra de las partes favoritas que se pudo ver. Entre ellos la Fuerza Armada, la unidad de caninos que robaron los aplausos. La Fuerza Naval, paramédicos militares, el destacamento de caballería y otros que fueron aplaudidos y elogiados por los asistentes. Luego desfiló la Policía Nacional Civil, quienes también dieron a conocer las unidades que poseen y para qué funciona cada una de ellas. Y el Cuerpo de Bomberos también hizo presencia. Mostrando un poco de cómo están equipados y también de algunas tácticas que realizan ante una emergencia. Banda El Salvador hizo su debut con más de 300 participantes. Desde niños a jóvenes que desfilaron y mostraron su gran talento. Y llegó el momento de apreciar al desfile estudiantil. Las diferentes instituciones educativas desfilaron con alegría y al ritmo de las diferentes bandas musicales, que sonaban sus instrumentos con todo su esplendor. Las más esperadas de la mañana fueron las Cachiporras, quienes mostraron diferentes shows acompañadas, claro, de este gran ritmo. Y así fue celebrado el 15 de septiembre en nuestro país. Como siempre, lleno de alegría y acompañados del pueblo salvadoreño. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda детей, Archifizer. Gracias. Y полов понимamos. ¡Gracias!